Y también presten mucha atención a esta nota porque personas inescrupulosas están pidiendo dinero en nombre de los abuelitos en Tuluá. Esta denuncia la hace la secretaria de Bienestar Social de la ciudad. Es importante proteger nuestra salud mental. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchas maneras. Se recomienda fortalecer nuestros vínculos afectivos, tener redes sociales o cercanas que nos permitan confiar en ellos, contar y expresar lo que sentimos. También es importante realizar ejercicio físico al día, realizar algún tipo de actividad que nos permita relajarnos y tranquilizarnos, como puede ser el yoga, la meditación. También es importante tener actividades de ocio que nos permitan crear e ignorar, como lo puede ser pintar, leer, escribir o cualquier tipo de actividad que sea placentera para ti. Con la actividad física se puede proteger la salud mental, pues previene desequilibrio psicológico y también puede generar una mejor concentración, ya que al realizar esta práctica se activa la mente y el cuerpo. En este tiempo de pandemia, donde hemos tenido que tener un poco más de distanciamiento social, es importante fortalecer nuestra salud mental, fortalecer aquellos recursos personales con los que afrontamos el día a día y los avatares que se nos presenta en la cotidianidad. También cuando se afecta la salud mental pueden surgir algunos síntomas que al identificarlos inmediatamente hay que buscar ayuda. Pueden presentarse varios síntomas, afectaciones en lo fisiológico, lo comportamental, lo afectivo y lo relacional. Lo fisiológico, presentar taticardia, temblor en las manos o sudoración, comportamental, estar más irritables, afectivo, estar más sensibles o incluso tener emociones como tristeza, sentirnos agobiados, aburridos. Y en lo relacional es una mayor dificultad para relacionarnos con los demás, discutir más con los demás y ser más sensible al tacto con el otro. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.